Si ellos fueran personas comunes y corrientes, lo más probable es que su situación sea la misma que los detenidos en este llamado gabinete en la sombra. Correcto, correcto lo que has dicho, ¿no? Si ellos no tuvieran esa condición, tal vez se les hubiera detenido. Esa es una especulación, pero vemos cómo avanzan las investigaciones, eso hubiera sido su destino. Yo quiero, y lo que hemos estado hablando hace poquito, ¿no? La victimización. Y estas frases se van a repetir, como lo hizo el señor Lescano. Filtración, fiscal de la nación, ¿no? Ricitas. Eso quiere decir lo de siempre, lo que hacen las supuestas organizaciones criminales. Entonces, ¿atacan a quién? Al mensajero. Atacan a la investigación, dicen que son campañas. Esto ya es el ABC de los malos políticos, en mi opinión. Esto va a ser una constante en estos días. Hace finalmente, lo que hace este señor es decir, yo lo he pedido, ¿no? Y dice una cosa que no debemos pasar los ciudadanos por alto. Dice, yo no, mis votos, yo no le debo rendir cuentas a nadie. Sí, señor congresista, usted no tiene mandato imperativo. Puede votar por lo que su conciencia le dicta, pero a quien sí se tiene que rendir cuentas es al ciudadano que ha votado por usted. Y el ciudadano le encargó ser oposición, ser fiscalizador, ¿no? Y los niños, los apodados los niños, han sido, ya lo sabemos, comparsa de este gobierno. En las peores decisiones de este gobierno. Y lo son en este momento. Han blindado en la práctica al presidente. Y se investiga que no por su conciencia, sino por una contraprestación, ¿no? Que serían las obras. Para esto hay miles de visitas de estos señores a los ministerios. Y otra cosa para finalizar. Él no dice, yo te he invitado a que me allanes. Eso no es así, ¿no? La fiscalía dirige la investigación y le solicita a un juez qué se puede hacer o qué debe hacer. Y el juez lo autoriza o no. Hay un control ahí. Eso tiene un orden. No caigamos en que el congresista diga, me han invitado. No, no, no. Porque además, Marco, hay que recordar que lo que ocurre el fin de semana es que ellos ahora son investigados. Es ahí, a partir de esa decisión, que se pueden finalmente autorizar este tipo de diligencias. Hay algo que sí quiero comentar contigo porque más temprano yo me adelantaba un poco a lo que podría ocurrir diez días después de esta detención preliminar con estas cinco personas, ¿no? Porque Alejandro Sánchez no ha habido. Y es el hecho de que en este trance alguno de ellos quiera someterse a la colaboración eficaz. Y esto parece que no le ha gustado a Benji Espinosa, que ya salió en otro medio, a decir lo siguiente. ¿Qué es lo que busca la fiscalía? Ahora, colaboradores contra el presidente Castillo saben que es el caso desde el punto de vista jurídico precario, ha dicho él. Bueno, no se equivoca, ¿no? Porque si alguna de estas personas termina sometiéndose a la colaboración eficaz, lo que podría ocurrir es que la situación del presidente se complique. Lo otro que te puedo decir para complementar, lo que te has dicho es totalmente cierto, lo otro que te puedo decir para complementar es que las personas que se han escapado de esas detenciones preliminares Alejandro Sánchez siguen siendo ahora, tomo por ejemplo simple, ¿no? ¿Qué sabrán los sobrinos? ¿Qué sabrá Juan Silva que continúa prófugo por detención preliminar que se le solicitó? O sea, que no hable de buscar o no buscar, ¿no? Que hable primero de ponerse a que todas las personas a las cuales se ha dado orden de detención se pongan a derecho, ¿no? El señor ya está, en vez de invitar a que las personas se pongan a derecho, y ya está dándole la vuelta, ¿qué me va a pasar, no? Y eso también es parte de la estrategia, pues, ¿no? Desde el investigador. Me sorprende mucho, ¿no? En un abogado con el expertise del doctor Espinosa que salga a decir bienvenidas las investigaciones, pero no las medidas cautelares. Un abogado sabe bastante bien que eso es vulnerar el debido proceso, porque una medida cautelar se da precisamente eso, cautelar el interés máximo dentro de una investigación. Gracias, Marco, por haber estado esta mañana con nosotros. Sin duda, el domingo, en Panorama, vamos a tener mayores detalles de lo que ocurre en este día de clave. Así es, y hay que estar a la expectativa también de cuál va a ser la reacción en el Congreso, porque estamos hablando de seis investigados que tienen un manto de protección que solo el Congreso puede levantar. Gracias nuevamente, Marcos, por la información. Vamos a... Espera un ratito, sí. Marco, ya has estado largos minutos con nosotros, quédate, por favor, porque después del corte tenemos algo más que comentar contigo, así que te pedimos que te puedas quedar con nosotros. Pausa, señores, regresamos.